Música Buenos días, estos son los ingredientes para este delicioso champurrado, espero que les guste. Vamos a necesitar medio litro de leche entera, vamos a necesitar un tanto de leche evaporada, medio litro de agua, una barra de chocolate, un trozo de canela, un cuartito de azúcar, vamos a necesitar fécula de maíz, unas dos cucharadas y el agüita, el agua donde vamos a diluir la fécula de maíz. Comenzamos. Vamos a agregar en nuestra ollita el medio litro de agua y la raja de canela y ahí lo vamos a dejar hasta que empiece a hervir y suelte el color la canela. Miren aquí ya está hirviendo, el agua ya cambió de color, les iba a comentar si ustedes ponen la leche a hervir directamente con la canela, lo que va a pasar es que se va a hervir y se va a tirar la leche y con el agua pues hierve y pues no se levanta ni nada la leche, entonces ahorita lo que sigue es poner la tablilla de chocolate y aquí vamos a diluir la verdad hasta que se deshaga la tablilla de chocolate. Vamos a agregar la azúcar, es un cuartito de azúcar. Vamos a agregar la leche entera. Medio litro de leche entera y vamos a agregarle un toque de leche evaporada. No les doy un tanto, solamente ustedes ponganle un toquecito que cambie el sabor con esa leche. Entonces vamos a dejar a que hierva poquito aquí y ya le vamos a agregar la fécula de maíz o maicena. Vamos a poner dos cucharadas de maizena, son cucharadas para el café. O la cantidad que se requiera porque puede ser que con dos cucharadas no quede muy bien espeso. Revolvemos bien. Para que se disuelva toda hasta abajo. Y ahorita que empiece a hervir la leche se la vamos a agregar. Le puse otra cucharada. Más vale que sobre, que se espese antes a que falte, ¿verdad? Y tenga que volver a batir. Le puse otra. Igual pueden usar masa de la que venden en la tortillería. Pueden, este, traerse un medio kilo de masa y agarrar, este, hacer bolitas y ponérsela o diluirla en agua también. Y ponérsela y de la misma manera va a espesar su champurrado. Aquí ya está hirviendo la leche, miren, y la canela y el chocolate, todo. Miren, aquí es el momento de que ya le vamos a agregar la maicena. Y revolvemos. Y aquí es donde vamos a esperar a que espese nuestro delicioso champurrado. En caso de que no espesara, le hiciera falta, pues se le pone otra cucharada y, y, este, y se le da vuelta. Pero aquí yo ya lo estoy sintiendo que ya está espesando. Vamos a darle su tiempo. Para que espese, que vuelva a hervir tantito, que agarre, este, que se vuelva a poner caliente porque se enfría un poco con el agua. Entonces, es cuando se empiece a espesar. Si ustedes lo quieren con más chocolate, pues le pueden poner media tablilla más de chocolate. Para mí está bien así. Esperamos a que espese. Tienen que dejar que hierva bien, ya que le ponen la maicena o la fécula de maíz para que no sepa crudo. Porque tiene que cocerse también la fécula de maíz. Entonces, ya que ya lo tienen, pues, tienen que dejar, miren, ya está espeso. Tienen que dejar a que hierva bien para que se coza y la fécula de maíz no sepa crudo. Entonces, pues, ya vamos a servir. Aquí ya espeso. Si no espesa, va a quedar como si fuera un chocolate común y corriente. Pero aquí ya espeso, miren. Y, pues, ya lo vamos a servir. Ahorita que ya empiezan los días fríos, un delicioso champurrado, no cae mal. Dejen, sirvo. Ahora la pregunta es, ¿con cuál pan se lo quieren comer? Este delicioso champurrado. Con un pequeño virotito. O con un pan de dulce. Miren. Ya ustedes van a decidir con cuál de los dos se quieren comer, tomar este delicioso champurrado. Es broma, chicas. Igual, este, pues, sí, si quieren, con cualquier pan que decidan o no, unas ricas galletitas, pueden degustar este delicioso champurrado. Espero que les haya gustado esta receta. Y, pues, está hirviendo, chicas. Por eso pienso que no, esta vez no lo voy a probar porque está hirviendo. Pero, eh, quiero mandarles saludos a las chicas que más me comentan mis videos. Como es, Dama Rey, Garibay Hernández, Kia K, Mónica Durán, Esna Sánchez, Adi Santiago, Rubí Barrón y José Tlaxalo. Muchos saludos para ellos. Son los chicos que más me comentan mis videos. Y, pues, muchos saludos. Espero que les haya gustado esta receta. Y, pues, nos vemos en un próximo video. Espero se animen a hacerlo. Este delicioso champurrado. Ahorita que ya empiezan los días de frío. ¿Ok? Nos vemos en un próximo video. Adiós. Aquí está el delicioso champurrado. Chopeando. ¡Ja, ja, ja, ja! Bien bueno. Deli, deli. Adiós. Adiós. Gracias.